Duc y Naltu, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este martes 1 de agosto del año del Señor de 2023. En esta falsa iglesia de Bergoglio todo vale. Y ahora Roma ya está trabajando la aprobación del rito maya. El rito maya, no es de la abeja maya, es el rito maya de la Eucaristía. Todos los ritos inventados, acrílegos, apóstatas y herejes posibles, menos el rito de siempre, la santa misa de verdad. Rito maya, rito que podemos ver en muchas fotos ya en México. Rito maya con presencia de sacerdotes laicos, obispos en los simposios de teologías indias, espíritus santos y pueblos originarios. Consecuencia de ese sínodo infernal de la Amazonía, el rito maya, con elementos paganos, ha recibido la abrumadora aprobación de los obispos mexicanos. Los falsos obispos mexicanos, que ya lo han remitido al Vaticano para su aprobación, da igual, todo esto es un juego, todo esto es una mentira. Bergoglio les ordena que hagan esto, ellos lo envían allí y él hace como que lo aprueba, como que es cosa de ellos, como que ellos, todos falsos funcionarios, falsos cardenales, falsos obispos, falsos sacerdotes, falsos católicos. La Conferencia Episcopal Mexicana ha presentado sus propuestas para una adaptación litúrgica indígena de la misa. Se ha enviado al dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. El obispo emérito, de hecho, de San Cribostoval de las Casas, el cardenal, falso cardenal Felipe Arizmendi, calificó el rito como un modo de avanzar en el progreso de la inculturación de la iglesia en los pueblos originarios y de la celebración de la santa misa con algunos elementos de estas culturas. Propuestas con promoción laica en la liturgia. Oficios litúrgicos de un principal y un incensor. Combinando roles del turiferario, el diácono y el sacerdote celebrante. El incensor asume los deberes del sacerdote o diácono en una misa solemne al incensar el libro del Evangelio. Todo tipo de barbaridades, todo tipo de danzas, de bailes, de ritos. Todo se acepta, excepto la misa tradicional. Estáis podridos. Bergoglio, falsos cardenales, falsos obispos, falsos sacerdotes y falsos católicos. Que estáis unacum, Bergoglio. Estáis podridos. Todo se admite y se promueve si lleva el sello de la confusión, de la destrucción, de la doctrina santa de Cristo. Sois el nuevo orden mundial, pretendéis una sola religión sincrética para todo el mundo. Y Bergoglio es el capellán de la ONU, encargado de llevar adelante toda esta aberración. Jorge Mario Bergoglio, sí, borí, yo no quisiera estar en tu piel. Mis queridos hermanos, hasta el cielo no paramos. Santos o nada. Viva Cristo, Rey.